Oye, comienza la campaña, entonces si es para la reelección o para promoción de otro López. A ver, ustedes digan, es reelección de López Obrador, que yo lo veo casi imposible, y si lo intenta hacer, va a acabar todo. Que siga López, ¿qué entiende por que siga López? Pues que siga López. Pues el único López que conozco ahorita. Sí. Que siga López. Yo digo que es una campaña para ver si pega, ¿no? El secretario de Gobernación. O sea, ¿de dónde está saliendo tantísima lana? ¿No lo va a pagar de su bolsa? No, no, no. No, su bolsa lo va a pagar. No, esto cuesta una fortuna. Pero ya ves que no pasa nada. Pero luego para... Pero acuérdate que el rey del cash tienen, pues por eso son los reyes del cash. Y ahora, cuando vieron que estaban diciendo, ah, caray, y huele a reelección, por eso pusieron ahí, estamos a gusto. A gusto. Y obviamente, pues ahí empezaron a señalar ya que es la campaña de López. Claro. Ahora, yo lo veo a este amigo en su papel. Él le ha hecho una muy buena chamba al presidente, pero ahora sí que sería más de lo mismo, ¿eh? Y yo creo que este amigo no le haría tanto caso a López Obrador. No, no, no. Nos enfrentaríamos a un tipo echeverrero. No tienes idea de la lealtad que... Lo que hizo en su tierra. Lealtad, mientras no sea presidente, ya cuando seas presidente... Pero al que sí debe, no le iba a controlar tanto a Ebrard, ¿eh? A Ebrard, sí. Por eso Ebrard lo tiene prácticamente fuera. Y por eso está haciendo crecer a otros candidatos. Simplemente por eso. Y César Augusto, ¿cómo que le ha dado pruebas de lealtad y lo está haciendo crecer? Anda por todo el país ahorita, dice que convenciendo a los diputados para que aprueben las reformas. Hazme el favor. ¿Para qué están los gobernadores? Pues sí. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse. Entre Todos Digital en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos. ¡Gracias!